Es decir, cuando una persona no está haciendo nada, no está incitando nada, no tiene responsabilidad de nada, como es una persona, y esto es algo peligrosísimo, peligrosísimo, es decir, vemos, pero es que algo incluso que puede permitir la picaresca, oye, es que lo que es perjudicar a un equipo, compre usted una entrada, diga hay cuatro insultos, no sé si me entiende, un equipo que está compitiendo conmigo y cierro y no le agrada, pues hemos vuelto a lo posible, algo tan sencillo como eso. Y las cosas hay que hablarlas con claridad y con la verdad, y cuando se va con la verdad por delante y cuando se va con claridad, con honradez y con honestidad, no hay que tener miedo a decir la verdad, es que no puede ser, eso es. Gracias por ver el video.